Me tocó ir a conversar a todos los navieros, a la gente portuaria, y cuando tuve la oportunidad de conversar con la canciller Merkel, de decírselo, y entendieran ellos la responsabilidad de lo que es no dragar un puerto, que es quien sabe lo que algunos puertos en el mundo por cuestiones ambientales no van a hacer. Se está invirtiendo más en todo el mundo, en la expansión de puertos, que es lo que se está construyendo, invirtiendo en la ampliación del canal. Pero no me resta nada más que decirles que los gobiernos tienen que... La gente llega a un gobierno basado en promesas que uno le hace a un electorado. Promesas donde uno le dice que ellos van a tener una mejor calidad de vida. Promesas en la cual uno está buscando el voto de todos los que te llevan al poder. Y yo creo que los gobernantes latinoamericanos, y tengo que hablar con mucha franqueza, se han puesto las pilas todos. Y Latinoamérica, como bien dije, está ahora siendo un jugador. Igual eso, siendo un jugador y no un espectador, igual eso le ha puesto a ustedes los empresarios un impulso para seguir modernizándose y expandiéndose. Veo con mucha alegría que muchas empresas mexicanas, brasileñas, que ya se han fusionado, o sea, o han sido adquiridas, o se han fusionado con empresas europeas, en muchos tipos de manufactura, y veo empresas de todos los países, en todos lados. He visto empresas costarricenses vendiendo café en China. He visto pequeñas empresas peruanas en el mercado de Japón. O sea, los latinoamericanos tenemos un papel muy importante, y un rol muy importante que es jugar en el mundo. Y ese rol también tienen ustedes que complementarlo, teniendo una democracia participativa, como bien han dicho ambos presidentes, donde se respeten los derechos, donde se respeten los derechos humanos, donde se respeten la voluntad de todos los habitantes de un país, porque un país no lo hace un gobierno. A un gobierno no se le puede echar la culpa de todo lo que sucede mal, le echan la culpa de todo lo malo, y no le dan crédito por nada de lo bueno. Pero no se le puede echar la culpa al gobierno de todo, porque en un país todos somos parte involucrada. Y lo importante de esto es que las cosas se pueden hacer bien si los gobiernos tenemos bajos impuestos. En Panamá, por ejemplo, bajamos todos los impuestos de importación. Lo primero que hice fue yo citar a todos mis amigos comerciantes, porque yo sabía quiénes eran todos los que contrabandeaban, y le dije, hasta aquí llegó esto, como dice Harry Truman, the box stops here, aquí no hay más nada. Aquí para adelante ustedes van a hacer legales. ¿Por qué? Toma, bajar los aranceles. Bajamos los aranceles, pero hubo tres o cuatro que no pensaron que, pensaron que esto era un relajo. Y después pagaron las consecuencias. Cuando empezó a darse el ejemplo de que las cosas se querían hacer por el camino correcto, cuando se le empezaron a meter con sectores que eran intocables, por ejemplo, el sector de la banca en Panamá. El sector de la banca en Panamá, el impuesto sobre la renta, era 7.8% en promedio. Pero un ejecutivo del banco, un cajero o el gerente, pagaba 27.5%. Había unas incongruencias, unas injusticias en todos los sectores y en todos los aspectos. Cuando se pagaba dividiendo, se pagaba sobre fuente externa y se evitaba el pago del impuesto local. Entonces se cambió la ley para que primero se pague con la fuente interna y después se pague con la fuente externa. En fin, se hicieron una gran cantidad de cambios que pudieron a la misma vez traducirse en una reducción en el impuesto sobre la renta a todos los panameños. Y el impuesto sobre la renta máximo es 15% y se exoneró a todos los que ganen a menos de 100 mil dólares. Se bajó el impuesto corporativo. Y todo esto lo que trajo consigo fue una mayor mayor disposable income, una mayor cantidad de recursos en manos del pueblo que se volcó en el consumo. Panamá, por sus ventajas competitivas y por lo que tiene y por su posición geográfica se ha convertido en la sede de muchas compañías multinacionales que desde Panamá operan el mercado latinoamericano. Esa ventaja competitiva y espero poder conversar con el presidente de la empresa Philips que tengo entendido que tiene mucho interés de establecer, de conversar con nosotros con respecto a lo que está sucediendo en Panamá y con cualquier otro que quiera establecer su empresa en Panamá porque Panamá es un lugar seguro con baja inflación con una buena calidad de vida con bajos impuestos y muchos incentivos con seguridad con buenas escuelas y quien sabe hablando de escuelas el principal problema que tiene toda Latinoamérica es nuestro deficiente sistema educativo producto de los sindicatos poderosísimos que tiene que tienen todos nuestros maestros y educadores en nuestros distintos países. Yo felicito al presidente Peña Nieto por el excelente trabajo que ha hecho en el sector educativo igual al presidente Humala porque tuve la oportunidad con nuestra ministra de Educación que la veo aquí cerca de mí conversar de todos los puntos en común que tienen y todas las deficiencias y todo lo que se puede hacer la única forma que nuestros países van a poder salir del letargo donde están es teniendo un buen sistema educativo y el sistema educativo se hace tomando decisiones como hizo el presidente Peña Nieto y como han hecho otros gobernantes de Latinoamérica. Yo estoy seguro de que... Señor presidente, obviamente esta sería una oportunidad fantástica tal vez el año que viene para ir a su país y ver todas las reformas a las que usted se refiere pero me temo, señor presidente, que tenemos limitaciones de horario por lo tanto espero que nos dé la oportunidad de seguir de cerca todos estos avances. muchas gracias y dentro de este tema simplemente quisiera agradecerle a los señores presidentes aquí presentes obviamente es muy difícil resumir pero podemos llegar a tres conclusiones la primera sería que las reformas de un país incluyen un abordaje amplio obviamente las reformas políticas son muy difíciles pero hay que tener valor y como han demostrado nuestros panelistas ellos tienen el valor necesario para llevarlas a cabo en segundo lugar yo creo que tenemos que acostumbrarnos a nuevas imágenes nuevas fotos de Latinoamérica Latinoamérica puede transformarse en un modelo de inclusión social y la tercera conclusión sería que para lograr todo lo que ustedes han mencionado señores presidentes necesitamos un abordaje multidimensional que involucre a todos los interesados y que me siento realmente muy feliz de contar con la presencia de tantos líderes empresariales en nuestro foro pero no contamos solamente con jóvenes empresarios sino los jóvenes tenemos que incluir y lograr el compromiso de las mujeres en todo lo que ustedes han mencionado tenemos que avanzar en este tipo de inclusión también debemos incluir en la sociedad civil y aquí en este salón creo que tenemos realmente una comunidad representada por los diferentes interesados que están aquí presentes y creo yo que es la tradición cuando finalizamos estas ceremonias de apertura con una pequeña celebración en la que le rendimos homenaje a algunas figuras que se han descatado como emprendedores sociales personalidades que sí llevan a cabo estos cambios sociales en su práctica entonces le pido a el profesor Schwab como presidente de la fundación Schwab que nos presente a los emprendedores sociales que destaca a los emprendedores sociales 2013 de Latinoamérica presidente Humala primera dama Nadine Heredia presidente Ricardo Martinelli presidente Peña Nieto señores presidentes autoridades damas y caballeros amigos ayer se llevó a cabo la primera cumbre de innovación social auspiciada por el ministerio de desarrollo e inclusión social y la ministeria la ministra Carolina Trevelli conjuntamente con la fundación Schwab de emprendedorismo social creo que es oportuno como punto de partido partida en el foro económico mundial aquí en Perú para debatir el desarrollo social y el avance social quisiera agradecerle especialmente a la primera dama por su compromiso y por sus comentarios de clausura tan fantásticos en la cumbre los políticos y expertos participaron de la cumbre así también como muchos emprendedores sociales de la fundación Schwab y de su red ahora para mí es un gran honor presentarles a los nuevos seleccionados con este galardón en Latinoamérica que son faroles que brillan en lo que concierne al abordaje pragmático y la pasión para lidiar con temas muy arduos como la desnutrición el agua potable el empleo la salud el medio ambiente la educación como hemos escuchado ellos han tratado de implementar modelos sostenibles comerciales dentro de una gran red que implementa todas estas novedades han sido seleccionados como los emprendedores sociales del año 2013 y fueron galardonados y escogidos de un grupo de más de 500 seleccionados en un proceso de selección le quiero agradecer a los socios por su apoyo crucial en este proceso tan difícil de selección especialmente el grupo Folia de Brasil el Mercurio de Chile Fundación Sin Límites de Venezuela las entidades de trabajo de América Central y el Banco Interamericano de Desarrollo el BID ahora quisiera presentarles a tres de estos modelos empiezo con Sibela Amado Oliveira de Brasil Sibela Amado de Oliveira Instituto Yapada Brasil Sibela Amado es la directora ejecutiva del Instituto Yapada de Brasil ella ha creado una metodología innovadora para mejorar la educación a través del compromiso de los padres educadores y políticos el Instituto Yapada brinda apoyo y capacitación de educación permanente para docentes y administradores a través del establecimiento simultáneo de redes en las municipalidades de amplia colaboración en lo que concierne a la mejora educativa hace 16 años se crea el Instituto Yapada y ha atendido a más de 4.000 docentes y más de 72.000 estudiantes Moïse Cherem de México Moïse Cherem Arana Moïse Cherem Arana es el cofundador de ANOVA que acorta la brecha digital en centros distantes fomentando la telecomunicación a través de la inclusión de facilitadores en barrios más vulnerables a través de una red de innovación REA que le brinda acceso a los participantes con módulos de aprendizaje a distancia esta es la red más importante de centros digitales de México con 70 sitios INOVA tiene aproximadamente centenas de miembros registrados miles se corrige se corrige la oradora más de 23.500 participantes y 9.000 estudiantes tiene el objetivo de establecer una escuela por día en los próximos años un gran desafío muchas gracias Moise Cherem Arana de México un desafío pero yo creo que el presidente como ha dicho aquí le prestará todo su apoyo felicitaciones ahora llegamos a Perú Kurt Holley de Perú Kurt Holley es cofundador de Rainforest Expeditions una empresa fundada en los años 90 Expediciones de la Selva Tropical fue la primera empresa en Perú y la segunda en América del Sur de establar vínculos con las comunidades nativas la empresa tiene tres áreas ecológicas en la selva peruana así también como un centro de investigación de Posada Amazonas es